... ¿Quiénes son? Ahora estamos en el Hospital Ricardo Gutiérrez, con los Reyes Magos, con un montón de voluntarios y con mucho amor para dar. Vamos a ir sala por sala para que los chicos tengan el regalo y una palabra de aliento para pedirles que se pongan las pilas y hagan todo lo que pidan los médicos para irse prontito a casa. Los camellos son mágicos, podemos estar en fracción de segundos en muchos lugares, entonces venimos muy rato, ya empezamos a recorrer varias partes del mundo y ahora estamos un ratito para estar acá en Gutiérrez. Claro, acá en Buenos Aires, viendo a los niñitos acá a ver cómo se portan y qué están esperando de nosotros. Todos los años pasamos, ¿cómo no íbamos a estar acá? Es uno de los lugares más importantes junto con todos los otros que congregan chicos que necesitan poder sacarle una sonrisa. Soy docente de la Escuela 13 del Distrito Escolar Segundo, acá cerca de la zona y tengo justamente un alumno de la escuela internado, Teo, al cual después vamos a ir a visitar. Es gratificante esta obra que hacemos todos los años porque la alegría de los chicos no tiene precio. El ver los Reyes Magos en vivo y en directo es algo totalmente maravilloso para ellos. Es una tarea de todo el año y desde muchos años atrás, creamos jugotecas para todos los hospitales, las maestras que trabajan en los hospitales, en la escuela hospitalaria, toman esos juguetes para trabajar con los chicos que no pueden levantarse de la cama. Después hemos donado sectores para kinesiología, para que trabajen con estimulación temprana, armamos bibliotecas. Bueno, todo tipo de tareas solidarias, llegamos hasta Formosa, las Lomitas, para que los chicos de la comunidad de Aguichi también tengan su juguete hoy. Es una obra muy grande y con muchos colaboradores y cada vez se suman más. Tenemos todos juguetes nuevos que nos aporta la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que colaboran con nuestra obra desde hace unos cuantos años ya, porque en este hospital y en todos los hospitales los juguetes tienen que ser nuevos. No hay que olvidarse el agua, el pasto y los zapatitos. Y también hay que portarse bien todo el año, no solamente hoy, de hoy para mañana, todos los días. Y no olvidarse de cepillar los dientitos todos los días, a la mañana, a la tarde y a la noche. También un poquito de agua fresca para los reyes no está mal, hace mucho calor. Además, que los niños sean solidarios y que aprendan a compartir con sus amiguitos y bueno, ser buena gente. Y deben estar dormidos, no hacerse los dormidos, porque si no la magia se rompe y no podemos pasar.